Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, soy Eric Lissano y para esta edición preparamos un programa muy especial. Acompáñame a recorrer qué fue noticia en Guatemala durante dos mil deciocho. Bueno y en el ámbito político la salida de la ex fiscal Telma Aldana fue una de las principales noticias que ocupó los focos de la información. Repasemos cuáles fueron los casos más polémicos que fueron resueltos durante su gestión. Entre los casos resueltos durante la gestión de Telma Aldana desde que asumió el cargo de fiscal general en 2014 estable la limpieza del lago Amatitlán. A inicios de 2015 la autoridad para el manejo del lago Amatitlán adjudicó un contrato con una empresa israelí por más de 18 millones de dólares para la compra de 93 mil litros de un supuesto descontaminante aplicable al lago. Sin embargo luego de críticas y acciones legales que cuestionaron la contratación de la empresa israelí, la vicepresidente Valdetti dio marcha atrás al proyecto. A esto se le suma la desarticulación de estructuras de defraudación aduanera, como en el caso de la línea en 2015, por el que está procesada el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicimanataria Roxana Valdetti. En la línea se involucró por corrupción a varios altos funcionarios del gobierno de la hora preso Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia y directores de la superintendencia de administración tributaria en una red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano. El 12 de febrero de 2016 se capturaron a varios altos funcionarios y auditores de la superintendencia de administración tributaria de Guatemala, SAT, acusados de favorecer a la empresa Aceros de Guatemala. El 15 de abril de 2016, a casi un año de descubrir el caso de la línea, el Ministerio Público y la CICIG desbarataron otra estructura de corrupción que involucra a los eximanatarios Pérez Molina y Roxana Valdetti. Capturaron a más de 10 personas por su supuesta implicación en el proceso anómalo de usufructo en la empresa portuaria Quetzal. El presidente Pérez Molina había entregado en usufructo por 25 años un área de 348.171 metros cuadrados del puerto Quetzal a la firma TSQ el día miércoles santo de 2013, un día en el que prácticamente nadie trabaja en el país. El caso Cooptación del Estado tuvo su origen en las diligencias judiciales realizadas luego del caso de la línea en Guatemala, especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas, donde se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta el eximanatario Pérez Molina y su segunda a bordo Roxana Valdetti. En septiembre de 2016, el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales fueron señalados por su presunta participación en un caso de corrupción. José Manuel Morales Marroquín habría pedido a su tío Samuel Morales que lo ayudara a conseguir una factura para justificar la compra de canastas navideñas. Las facturas evidencian el pago a la empresa Fulanos y Menganos por la compra de alimentos para una actividad que no se efectuó. En 2017, Iván Velásquez, el jefe de la Comisión contra la Corrupción, inició un proceso junto a la Fiscalía guatemalteca para retirar la inmunidad del mandatario con el fin de investigarle por un caso de financiación indebido durante la campaña presidencial de 2015. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, habrían solicitado el 25 de agosto la apertura de una investigación sobre el mandatario por mover de forma opaca casi un millón de dólares durante la campaña electoral. Tras estos hechos, Morales ordenó expulsar del país al jefe de la Comisión contra la Corrupción e insistió en que como mandatario tiene la facultad de declarar non grato a un diplomático sin tener la obligación de exponer los motivos de su decisión. Esta determinación provocó un terremoto político en el país y fue condenada por la comunidad internacional. En el caso Caja de Pandora, las pesquisas evidenciaron una red de corrupción liderada por el fallecido Bayron Lima Oliva en el sistema penitenciario, que vinculan al exalcalde capitalino el fallecido Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados. El más reciente caso, conocido como Transurbano, involucra al expresidente Álvaro Colón y a diez exministros de su gestión por los delitos de peculado y fraude. El Ministerio Público señaló que los exfuncionarios supuestamente incurrieron en irregularidades, con la suscripción del acuerdo gubernativo 103-2009, que le dio vida a la implementación del nuevo servicio de autobuses que funciona en el departamento de Guatemala. Quisiera que me recuerden como una mujer que solo hizo su trabajo, expresó la fiscal Telma Aldana a días de dejar la jefatura del Ministerio Público, puesto que será ocupado por la abogada María Consuelo Porras. Bueno, y precisamente como se mencionaba al final de esta pieza, el presidente guatemalteco Jimmy Morales designó a María Consuelo Porras como la sucesora de Telma Aldana en la jefatura del Ministerio Público. Pero, ¿quién es María Consuelo Porras, la actual fiscal de ese país? Porras, de 64 años, resultó electa en un proceso en el que aplicaron casi medio centenar de aspirantes. María Consuelo Porras tiene más de 30 años de ejercicio como abogada y notaria. Ha sido catedrática universitaria y también ha trabajado como magistrada de varias instancias del Poder Judicial y otras seres de la justicia guatemalteca. Porras Argueta es una abogada guatemalteca licenciada en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de San Carlos y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el periodo 2016-2020. En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, supervisora de tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la jefatura de la sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y en 2014. La nueva fiscal sustituirá en el cargo el próximo 18 de mayo a Telma Aldana, quien termina un periodo marcado por un combate frontal a la corrupción y la impunidad. La CICIC por su lado felicitó a Porras por el nombramiento y expresó su confianza en que se continúe trabajando en estrecha colaboración en el combate a la impunidad. Cuatro altos cargos del Ministerio Público de Guatemala, entre ellos la secretaria general Mayra Vélez, renunciaron a su puesto, según informó la Fiscalía. Las dimisiones fueron justificadas por asuntos personales, sin embargo, se presentaron tan pronto como se dio el nombramiento de la nueva fiscal. María Consuelo Porres sustituyó a Telma Aldana, quien siempre respaldó el trabajo de la CICIC y con quien llevaba un trabajo conjunto. El presidente Morales comenzó una pugna también con la saliente fiscal Aldana, quien en un momento declaró que no veía a Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción. Porres Arrieta es la tercera mujer electa para el cargo después de Claudia Paz y Paz en 2010 y Telma Aldana en 2014, pero la cuarta en asumir las riendas de la institución, después de que María Encarnación Mejía asumiera el cargo de forma interina en dos ocasiones en 2010 por irregularidades en una elección. Bueno, y es que cuatro altos cargos del Ministerio Público de Guatemala, entre ellos la secretaria general Mayra Vélez, renunciaron tras el ingreso de María Consuelo Porras a la jefatura del Ministerio Público. Las renuncias presentadas el miércoles fueron aceptadas por la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, y aunque argumentan que se deben a motivos personales, se dan a conocer después de que se sabe quién ocupará el cargo de jefa del Ministerio Público los próximos cuatro años. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, nombró como próxima fiscal del país a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Consuelo Porras, quien ya figuraba como una de las favoritas para el mandatario según varios sectores. Además de la secretaria general Mayra Vélez, las personas que presentaron su dimisión fueron el secretario de Política Criminal, Ruth Mann Pérez, la secretaria privada y de Asuntos Estratégicos, Ophelia González, y el coordinador nacional del Sistema Informático, Ronald Figueroa. Ruth Mann publicó un mensaje en sus redes sociales informando de esta decisión y reiteró su lucha por una mejor Guatemala. Desde cualquier espacio, continuaré luchando con la firme convicción que es posible construir un mejor país. La nueva fiscal, electa de una terna de seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación tras depurar decenas de expedientes durante más de dos meses, sustituirán el cargo el próximo 18 de mayo a Telma Aldana, quien termina un periodo marcado por un combate frontal a la corrupción y la impunidad. Porras Argueta es una abogada guatemalteca licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de este país para el periodo 2016-2020. En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, ser supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la Jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y 2014. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos en este repaso de lo que fue noticia en Guatemala en 2018 aquí por CB24. Gracias por continuar aquí en Sintonía de Es Noticia Centroamérica en este recuento de lo que fue noticia en Guatemala durante este año. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala reiteró que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, el abogado colombiano Iván Velásquez, puede ingresar a ese país por lo que pide a las autoridades que impidieron su ingreso que, por favor, lo dejen entrar. La orden de ingreso del jefe de la CICIC a Guatemala fue dirigida al presidente Jimmy Morales, así como a los ministros de Gobernación y Defensa. La Corte guatemalteca aseguró que quien ostenta el cargo actualmente de la CICIC es Iván Velásquez, por lo que de no permitírsele su ingreso se estaría incumpliendo en responsabilidades de la ley. El domingo anterior, los cinco magistrados que conforman el órgano constitucional establecieron que la comisionada o comisionado de la CICIC debía ingresar al país sin problemas, lo que creó confusión al Ejecutivo al considerar que no se hablaba de una persona en particular. La CICIC defiende que Velásquez ha estado en todo momento en uso de sus funciones, como lo plantea el acuerdo celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, según comunicó el portavoz de la Comisión, Matías Ponce. Lo que sí comunicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presidente Morales, es que le había pedido a Velásquez nombrar un comisionado adjunto para que continúe el trabajo de la CICIC. Jimmy Morales prohibió la entrada a Guatemala del jefe de la comisión por considerar que es una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad y justicia y paz de Guatemala. La CICIC y el Ministerio Público guatemalteco han señalado en dos ocasiones a Jimmy Morales de haber incumplido en un supuesto delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder y por ello está pendiente una solicitud de desafuero. Bueno y también durante este año centenares de campesinos pidieron en una marcha pacífica en la capital de Guatemala la renuncia del presidente Jimmy Morales y justicia por el asesinato de al menos siete de sus líderes por defender el derecho a la tierra y los recursos naturales. La marcha fue convocada por el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de Guatemala y los campesinos salieron desde diferentes puntos del país y se de origen al centro histórico de la capital guatemalteca. Las demandas de los campesinos son la renuncia del presidente Jimmy Morales porque consideran que no está haciendo nada por Guatemala al tiempo que piden justicia por el asesinato de sus líderes campesinos. En las últimas semanas cuatro de los líderes del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala fueron asesinados en diferentes regiones del país, entre ellos Luis Marroquín, quien era coordinador regional de CODECA. Otros tres miembros del Comité de Desarrollo del Altiplano también fueron asesinados en Guatemala a tiros por desconocidos en el último mes. Hace algunos días la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala manifestó su preocupación por estos asesinatos y pidió a las autoridades dar seguimiento a los casos. Bueno y precisamente Jimmy Morales continúa en medio de la polémica luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción pidiera un nuevo antejuicio en su contra de nuevo por un caso de financiamiento electoral ilícito. La Fiscalía tiene información que una fundación pagó 22 mil dólares en capacitaciones al partido Frente de Convergencia Nacional para candidatos entre los que estaba Jimmy Morales, quien recibiría información para prepararlos para debates y mejorar su imagen. Pero nadie registró estos ingresos al partido, lo que según las leyes guatemaltecas constituye financiamiento ilícito. Esta sería la segunda vez que por financiamiento ilícito de su campaña el Ministerio Público y la CICIC solicitaron un antejuicio en contra de Jimmy Morales, una decisión que deben tomar los diputados. Cambiados de tema, un tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar un lago que resultó ser agua con sal y cloro. El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo de Guatemala encontró culpable a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Se impone a los acusados, a los condenados, Ingrid Roxana Valdetti Elías, Mario Alejandro Valdetti Elías, Pablo Roberto González Barrios, Hugo Rodolfo Rojman Breyer, Yoru Uri Rojman, Edwin Francisco Ramos Soberanis, Juan Yedi Estuardo Díaz Sandoval, Lisbeth María Alonso Azulia de Constanza, Sandra Ninet García España, Jorge Mario de Jesús Cajas Córdoba y Alan Franco de León, inhabilitación especial para ejercer cargo público por el tiempo que dure la condena y no se hace pronunciamiento alguno respecto al ejercicio profesional correspondiente. Quince, los condenados cumplirán la pena impuesta en el centro de reclusión que el juez de ejecución determine con abono de la prisión efectivamente padecida. Valdetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago Amatitlán por valor de 17,96 millones de dólares a la empresa israelí Tarkic Engineering Limited. Ahora Roxana Valdetti deberá pagar su condena en prisión mientras espera la resolución de otra serie de casos de corrupción en los que también está comprometida junto al expresidente Otto Molina, actualmente en prisión. Ya volvemos en este repaso de lo que fue noticia en Guatemala en 2018, es Noticias Centroamérica. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de CB24 en este repaso de Noticias Centroamérica Guatemala 2018. El mes de junio anterior también está de más de los 190 muertos que dejaron las erupciones del Volcán de Fuego, uno de los más activos de los 32 macizos que tiene Guatemala, dejó más de 1,7 millones de afectados. Sin embargo, las familias que fueron evacuadas recientemente están retornando a sus hogares luego que las autoridades especialistas en vulcanología emitieron un reporte donde se estima que ha mejorado el comportamiento del Volcán de Fuego. El más reciente boletín de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con red indicó que luego de finalizada la quinta fase eructiva del Volcán de Fuego, se registraron explosiones débiles y moderadas entre 8 a 13 cada hora. Una columna de ceniza que alcanza los 4,600 metros de altura sobre el nivel del mar que se dispersa hacia el oeste, noroeste y suroeste y también se observaron durante diferentes noches pulsos incandescentes que se elevaron hasta 200 metros sobre el cráter, lo que generó avalanchas débiles y moderadas según información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el INSIBUME, en su boletín vulcanológico. Además, se mantuvieron algunos remanentes de flujo de lava, los cuales descienden por la barranca ceniza y también se ha registrado caída débil de ceniza en comunidades como Panimaché 1 y 2, El Porvenir, Morelia, Santa Sofía, Sangre de Cristo, Finca Palo Verde, San Pedro y Epocapa, entre otras cercanas. Y el gobierno de Guatemala, una acción de coordinación interinstitucional, apoyó el retorno a sus hogares de miles de familias que fueron evacuadas ante la amenaza que representó la quinta erupción del Volcán de Fuego. El volcán que se tiene, pues es una situación constante, ¿verdad? Y las emergencias, como ustedes ya vieron, el volcán en el menos momento esperado puede tener una erupción y en ese sentido con red el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación y los demás ministerios como el Mides están prestos a la atención de esas comunidades. Bueno, son 72 horas que han proveído de que van a estar acá, ¿verdad? Entonces, nuestra labor es continuar, ¿verdad? Hasta que las personas retornen a sus hogares. Estamos agradecidas primeramente a Dios y a los que nos brindaron esa ayuda, ese apoyo a que nos dieron, de traernos. Pero aquí estamos nosotros, pero yo entre todos, yo les quiero decir que yo les agradezco bastante a toda la gente que nos está apoyando, ¿verdad? Porque sí nos han dado cosas de cosas de... Y la Comisión de Integración Regional del Congreso de Guatemala, presidida por la diputada Lucrecia Samayoa, anunció que buscan facilitar la residencia legal a los centroamericanos que hayan ingresado a ese país de manera irregular entre los años 2000 y 2010. El objetivo de la medida del Congreso guatemalteco es facilitar la residencia legal en suelo guatemalteco si cumplen con las normativas migratorias. La diputada del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza dijo que en la reunión se les explicó que el Ejecutivo guatemalteco trabaja actualmente en la estructura de los planes de regularización que deben ser aprobados por medio de un acuerdo gubernativo de la presidencia. Esta estrategia, según agrega, ayudaría a que los centroamericanos ilegales en Guatemala puedan obtener su residencia sin tener que pagar altas sanciones económicas. Y la Comisión Nacional del Salario avanza hacia el cierre de las discusiones sobre el salario mínimo para 2019, cuya decisión final recae en el presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Aún no hay consenso ya que los patrones se oponen a un aumento y los trabajadores piden un 60% de incremento del sueldo actual. El salario mínimo mensual actualmente en Guatemala es de entre unos 413 dólares y unos 380 dólares, una cifra que se considera insuficiente por diferentes grupos económicos para adquirir la canasta básica de alimentación, según advirtieron analistas. Representantes de los trabajadores indicaron que la propuesta para el próximo año sería de hasta 25 dólares como mínimo al día con el fin de devolver la capacidad de consumo a los guatemaltecos. En este país centroamericano los salarios deben publicarse antes del 31 de diciembre para su entrada en vigencia desde el 1 de enero de 2019. Llegamos así al final de este repaso de lo que fue noticia en Guatemala durante 2018. Yo soy Erick Lizane junto al equipo de CB24 y les deseamos felices fiestas.